Madre mía chavales, de verdad que es que pobre 86 la que está pillando esta temporada De verdad que se le está liando muchísimo, ya sabemos todos que estáis en plan diciendo Víctor Uch, otra vez no, en serio por favor, otra vez no Chicos, si queréis saber toda la información oficial acerca de 86 y todo lo que está sucediendo Pues muy atentos a este vídeo porque es muy importante y sé que os va a interesar muchísimo Sobre todo porque ya estaréis muy cansados de lo que está sucediendo continuamente Así que chicos, si queréis estar al tanto de este vídeo, muy atentos Y también quería mencionaros de que os recomiendo un montón suscribiros al canal Porque subimos noticias de animes todos los días De normal, de uno a dos vídeos diarios Y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de estas Por lo cual si queréis tener todos los días contenido de anime Y se hacen los mejores y los mejores informados Sabéis que en este canal siempre será así Por lo cual acordaos de suscribiros y activar la campanita Para tener todos los días nuevo contenido de anime Así que chicos, vamos a empezar ya con este vídeo que es bastante importante El caso es que os tengo que mencionar de que ya sabemos todos de que es La tercera vez que retrasan un capítulo de 86 Pero lo más increíble no es que hayan atrasado tres Sino que hayan venido seguidos prácticamente O sea, han atrasado el primero El primero fue porque había un programa especial El segundo por problemas de producción como tal, dijeron ellos Y el tercero chicos, el que viene ahora Que tendrá que estrenarse este día 11 Un nuevo capítulo de 86 Se pasará al día 18 de diciembre O sea, es decir, una semana más Debido a que hay otro programa especial Yo no sé qué canal se han cogido los de 86 Pero de verdad que me parece increíble Con Love Life, por ejemplo, nadie lo criticó Porque los sabían los de producción Lo sabían también perfectamente todos De que iban a poner las olimpiadas en el canal En el cual se estrenó Love Life La de Superstars Por lo cual, bueno, nadie dijo nada Todos sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar Pero claro, que tú veas un anime normal Y sepas que está, por así decirlo En un canal que lo suyo es que No tenga apenas interrupciones Porque bueno, una Pues a veces suele suceder También creo que le ocurrió, por ejemplo A Kimetsu no ya iba en la primera temporada Si no me equivoco Que tuvo un retraso por una emisión especial Pero, no, a Boku no Giro le ocurrió Perdón chicos, pero joder macho Tres seguidas, tres seguidas Dos por eventos Y una porque la vez que ha acabado la producción Pues un poco bastante XD Porque todos sabemos que esos animes Que tanto nos gusta Pues claramente nos molesta muchísimo Que no paren de cortar los capítulos Sobre todo porque se van atrasando más A ver si somos positivos Pues bueno Tres semanas más tarde que acabar el anime Pero si somos negativos Otra semana que no voy a volver a ver Un capítulo de 86 Sobre todo con este increíble anime Que a tanta gente le está gustando Que tiene una historia increíble Pues que claramente Quieres intentar meternos lo más seguido posible Por lo cual al final de este anime Te vas a intentar más Esperarte a que finalice Y vertelo tranquilamente Porque capaz veo yo aún Que vuelvan a atrasar algún otro capítulo Lo suyo es que no fuera así Debido a que claramente Los productores del anime Saben lo que está sucediendo Y que esto no es nada bueno Para su anime Por lo cual harán lo posible Para que esto no vuelva a suceder Así que chicos Veremos igualmente Cómo funciona Y claramente porque Esto le perjudica Respecto al anime A la cadena de televisión Donde lo están publicando Que le metan preferencia A otras cosas Cuando han pagado Para tener el canal En 86 Por ese motivo La verdad que Ahí También va a salir muy perdiendo La cadena Porque como saquen otra temporada Y digan Yo contigo no vuelvo Van a perder dinero Por lo cual También no entiendo mucho Que está haciendo La cadena Donde están televisando A 86 Porque joder Que te la hagan dos veces Sabiendo que la anterior No se pudo estrenar No sé Ahí ya pues bueno Como lo quieran hacer la cadena El caso chicos Es que recuerdo Que 86 Se va a volver a atrasar Otra semana más Esperemos de que Sinceramente Los próximos capítulos Ya sean normales Como debe de ser Y no vuelva a suceder esto Que lo dudo muchísimo Ya que vuelva a ocurrir Pero igualmente Estaréis muy atentos A este canal Porque subimos noticias de animes Todos los días Y si dicen cualquier información Más acerca de 86 O de casualidad Acerca de una nueva temporada Cuando este vaya a finalizar Que a lo mejor Seguramente Alguna información Vaya a dar Pues muy atentos A este vídeo Porque como así O sea a este canal Porque como así Información que de este No vais a salir En ningún otro sitio Y sobre todo Con noticias continuamente Así que chicos Lo siento mucho Toda la gente Que tenía tantas ganas De seguir viéndolo Pero por lo visto Habrá que esperar Otra semana más Respecto a los paroles Que no paran de poner Continuamente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao